Y como todos los viernes estamos con Lucas Rodríguez que nos viene a ayudar a armar la agenda este fin de semana que se viene con todo. Se viene con todo, así no nos da el cuero. Es muchísima, muchísima la actividad que hay de teatro, de música, de cine, que vamos a contar un poquito sobre el final. Y también otras cosas que ofrecemos en esta columna como este dato muy interesante que tiene que ver con la llegada de Coldplay, la banda británica a la argentina que estará en noviembre. Y ya se está hablando muchos meses antes de eso porque ha batido un récord, ya hay 10 shows del Estadio River vendidos, más de 500.000 entradas, 550.000 informan. Bueno, es un dato muy interesante y hay algo vinculado a un tren que lauquense que tiene que ver con la presentación de Coldplay en New Jersey. Contanos por qué entrevistas de vos. Claro, porque el domingo pasado se realizó, hubo dos shows, uno en Nueva York, otro en New Jersey, de Coldplay. Y en este evento de New Jersey, el domingo, había casi 70.000 personas. Un amigo nuestro de Trenkelauquen estaba con su pareja haciendo la cola, estaban muy lookeados, empieza el mes del orgullo gay. Y los invitaron, los invitaron a presentar el show. Muy buen dato, conseguimos una entrevista con Franco Armano, que es la persona tren que lauquense que participó de esto. Y bueno, escuchamos su testimonio porque es realmente muy interesante. Nosotros íbamos como todos los auspiciadores que iban al concierto, estábamos haciendo la cola como corresponde para poder entrar a la entrada general. Y en un momento vemos a los managers que se acercan a nosotros, vemos que están muy alrededor de nosotros los managers con la seguridad, todo. Y en un momento corren las vallas, viene la seguridad, vienen los managers del show y del Coldplay, y empiezan a charlar con nosotros. Nosotros con Ángel, mi marido, teníamos la misma remera, teníamos el maquillaje, nos habíamos preparado bien, bien, bien colorido. Y nos empezaron a preguntar, nos preguntaron, les gustó nuestra energía, nuestro carisma, si nosotros queríamos abrir el concierto. Estaban buscando justamente, como se está comenzando lo que es el mes del orgullo a nivel mundial, para el que no sabe, el mes del orgullo es el orgullo gay. A ellos le estaban buscando una pareja gay finalmente, y bueno, nos eligieron y ahí fuimos para backstage, a líneas, a prepararnos. Nosotros, nada, uno más que fuimos elegidos entre casi 70.000 personas, que era lo que había en el concierto. Lo más alegre, lo más, porque nosotros bajábamos del escenario y automáticamente subía Chris, Will, Johnny y Guy, que son los cantantes y los músicos. Atrás nuestro subían, así fue el show. Nosotros estábamos presentándolos e invitando a la gente que haga mucho ruido para recibirnos a ellos. Un honor, un honor tremendo, para el que le gusta, para el que es fanático, principalmente yo, soy muy fanático de la banda. Para mí fue un honor, un honor muy grande. Nos dieron las indicaciones de lo que teníamos que decir, lo que no teníamos que decir. Ah, el hecho de haber estado y ver cómo se maneja todo atrás del estadio, fue algo increíble. Y ya cuando fuimos al escenario, no te puedo explicar. Bueno, el estadio contaba con, habían vendido todas, que había entre 60 y 70.000 de entras vendidas, completo básicamente. Y el día anterior habían hecho ya el mismo estadio. El estadio se llama MetLife, queda en New Jersey. Son unos 30 minutos de lo que es Nueva York City. Y nada, subimos al estadio agarrando de las manos, apretándonos fuerte porque estábamos muy nerviosos los dos. Pero queríamos demostrar, queríamos transmitir lo que estábamos sintiendo a todo el público. No se veía nada en realidad, porque teníamos las luces en nuestras caras. Y de por sí no ves la gente. Es tanta gente, es como un hormiguero, te diría. Pero fue algo hermoso. ¡Fueron en total tres minutos que nos presentamos. Dimos la bienvenida, para que vean el video, yo primero doy la bienvenida, saludo a todo lo que es New Jersey y Nueva York, que es las dos ciudades donde se estaba dando el concierto. Mi pareja dice, bienvenidos al concierto de Music of the Spheres, que es el álbum, se llama el álbum. Que es básicamente, para que lo entiendan en español, es música de los planetas. Lo que transmite este álbum es que quiere decir que todos somos aliens, en algún momento somos todos humanos, somos todos distintos. Luego yo doy el mensaje de, es un orgullo para nosotros recibir a Chris, Guy, Will y Johnny, que son los artistas. Y ahí mi pareja dice que primero vamos a ver un video, un mini video, de lo que es la contaminación ambiental, y cómo el show que ellos están dando a nivel mundial, el tour de ellos, está colaborando a la contaminación. Porque ellos estaban sin tour, el último tour que hicieron fue en 2016-2017, y ellos dijeron que hasta que no encontraran la manera de hacer un show más ecológico, no lo iban a hacer. Entonces, el estadio estaba siendo iluminado por paneles solares, bicicletas que daban energía, y saltadores que daban energía. O sea, la gente iba a andar en las bicicletas por unos 10 minutos, y con eso se estaba iluminando, y con eso se estaba manejando todo el estadio. Una cosa increíble. Y luego nada, se termina el video, y ahí ya, con toda la discusión, muy energía, dijimos, ¿están listos para recibir a Coldplay? Y ahí, todo el mundo gritando, una euforia muy, muy grande. ¡Vamos todos listos para tener un momento increíble hoy en día! ¡Pero por favor, haga un ruido para Coldplay! Cuando bajamos del estadio, o sea, bajamos, ellos ya estaban formados en fila para subir, nos esperaron a que bajáramos, nos dijeron, muchas gracias por abrir, y en Argentina tenemos el número 10, y se abren las entradas mañana, me dijo. Esto fue el domingo, y el lunes abrieron las entradas para el concierto número 10 de Argentina. Agotaron 10 River Plate en Argentina. Es una cosa increíble. Increíble. Muy buena nota, impresionante hallazgo, felicitaciones a todo el equipo. Un datazo, una buena manera de ir palpitando desde Trenquelauque en Trenquelauque en semejante cantidad de shows y de espectáculo que va a haber allí en Buenos Aires. Imagino la gente cómo se va a preparar en la cola para los 10 shows acá, a ver si son parte de este tipo de presentaciones. Todavía no nos han llegado de las acreditaciones, pero bueno, estamos esperando, hay tiempo, así que por ahí todavía nos invitan. Un dato más que nos contaba Facundo es que a la salida del show tardaron casi 3 horas en salir del estadio porque la gente pensaba que eran parte de la organización. Esto del azar que jugó ahí es bastante difícil de creer, pero bueno, así fue. Muy buena experiencia, muy buena. Seguimos, ya nos vamos metiendo un poquitito en el fin de semana. Esta semana hemos tenido una triste noticia para la cultura de Trenquelauque en el fallecimiento de Ricardo Calalo Bossier, un gran artista que no necesita ninguna presentación. Pero cuando se va un artista también queda un legado y queda una gran obra, en este caso de Calalo. Y artistas ya se juntaron y organizaron para este fin de semana un homenaje. Se trata de Origen, una muestra colectiva de artes visuales que se realizará en el Museo Rodolfo Campodónico, otro lugar emblemático para el arte plástico, para el muralismo. Y conversamos con Nicolás Miramont, uno de los expositores, que nos contaba detalles de ese encuentro. Vamos a inaugurar en el Museo Rodolfo Campodónico una exposición colectiva que se titula Origen. Es una exposición de artes visuales, pero además también vamos a contar con música en vivo y lectura poética. Una muestra que, bueno, en realidad viene un poco como una presentación de un colectivo de muralistas que se conformó. Y bueno, también hay algunos artistas invitados que también van a participar de la muestra. Así que es como una especie de presentación de este colectivo, no como muralista, sino en lo que es la pintura caballete, digamos, como el soporte de pintura caballete. Y bueno, también aprovechamos este encuentro para hacer un homenaje a Cala Lobosie, que nos dejó hace unos días. Y bueno, nos parece oportuno también hacer ese reconocimiento, digamos, a su trayectoria artística y bueno, y tenerlo presente en esta exposición, digamos. Va a haber, bueno, ahora de todos los artistas que participamos, muy poquitas de cada uno, porque somos bastantes, somos casi 20 artistas que exponemos. Y bueno, va a haber un momento que se va a hacer un homenaje, se van a proyectar algunas obras de Cala Lobosie, y también la idea es poder contar con alguna obra física de él, digamos, para la inauguración. Así que bueno, nos acompaña también tres músicos de acá, Sergio García, Juan de Filpo y Nico Fortunoff, y además también de 30 de agosto, el dúo Almatian, que también van a estar con música en vivo, y Martín Urbaneja y Salomé Arnaiz, que van a hacer lectura de poesía. Bien, la invitación hecha entonces para esta muestra colectiva, y por supuesto desde aquí también un saludo a todos los familiares, quienes conocieron de cerca a Cala Lobosie. Seguimos metiéndonos en el fin de semana, el sábado hay otro hecho destacado en el Teatro Español, se realizará la obra, se estrenará aquí en Tranquilauca, en la obra Oscuridad Consciente, que es una obra de autoría y dirigida por César Varela. Estuvimos conversando con él y nos brindó detalles de este espectáculo. Bueno, Oscuridad Consciente trata de un grupo de personas desconocidas entre sí, que se encuentran en un lugar en completa oscuridad, y tratarán de encontrar una claridad como salida concreta, pero también un poco de sus lados oscuros. Esos lados oscuros que a veces los tenemos como medios tapados conscientemente, y bueno, ante una situación así un poco extrema, como la que los personajes pueden llegar a vivir en la obra, van a tratar de encontrar esa claridad como salida. Surge a partir del año pasado, cuando tuvimos la segunda restricción de pandemia, este grupo durante el 2020 no habíamos trabajado, es un grupo de alumnos que tengo de un curso un poco avanzado, y no nos habíamos juntado durante el 2020, porque se hacía difícil el tema de pasar todo el día trabajando, y después nuevamente conectarse otra vez para hacer alguna actividad. En el teatro nos resultó bastante difícil la adaptación a través del Zoom, y el año pasado tuvimos la necesidad de sí o sí encontrarle una vuelta, nos juntamos por Zoom, y a partir de ahí hicimos como una especie de experimento de crear personajes individuales, y a partir de lo que fue surgiendo de improvisaciones y demás, se me ocurrió una manera de poder aunarlos en algún lugar, estos personajes, y no quería caer en la típica terapia grupal, y quería mostrar algo desde otro punto de vista, un poco más interesante, y surgió lo que hoy en día es oscuridad consciente. En la primera etapa del proceso creativo, los actores fueron armando un poco la historia de los personajes, yo a través de preguntas y de distintos cuestionamientos y demás, ellos fueron armando sus personajes, después les fui dando como una vueltita de rosca a cada uno de ellos, para que se tornaran historias un poco más interesantes y profundas, y después lo que pasó en la otra etapa del trabajo, era armar el lugar donde iban a estar y la historia, donde de pronto había que relacionar a estos ocho personajes, porque son ocho actores los que están en el escenario, y había que relacionarlos de alguna manera, entonces a partir de ahí fue donde entró la parte creativa mía como dramaturgo. Si bien la obra no tiene ningún lenguaje inapropiado, o ninguna escena teniéndole prohibido, no la estamos recomendando para niños, porque la obra arranca con una oscuridad absoluta en los primeros minutos del desarrollo, hasta que empiezan después y luego sin encenderse luces. Con esto ya contesto algunas preguntas que me han hecho, que si estaba relacionado a lo que era teatro ciego, no, nada que ver. La obra si bien arranca en la oscuridad absoluta, durante el transcurso empiezan a encenderse luces. Pero entre la oscuridad, más la temática que aborda un poco la obra, y algunos momentos de escenas de mucha tensión, no sé si estaría recomendado para niños, en el sentido de que quizás puedan asustarse, y quizás no la pasen bien. Y no es una obra que creo que ellos a lo mejor se puedan enganchar demasiado. Simplemente por eso es que no la estamos recomendando para niños, nada más. Niños me refiero a niños chiquitos, acá ha habido adolescentes de 12, 14 años que la han visto tranquilamente hasta dos veces. Recordemos que César Varela lo presenté al pasar, pero es una persona muy vinculada a Trenquelauken, oriunda de Trenquelauken, que se formó aquí como actor, como director de teatro en este caso también. Y bueno, vuelve después con un acontecimiento artístico después de 16 años. Así que eso también es un hecho destacado con esta obra Oscuridad Consciente. Y ahora sí nos metemos en el detalle cronológico de la agenda del fin de semana, que comienza esta noche en Gladiolo, con la presentación del libro Arena que la vida se llevó, del periodista y ya consumado escritor Hernán Sotullo. Es el tercer libro de este periodista. Recordemos que tiene de Pungas y Gallola, su primer libro, Quiero 33, el segundo. Y ahora llega con Arena que la vida se llevó. Lo presenta en Gladiolo, Cuello 80. Una ventana a la emoción de la tanguística Trenquelaukense, dice el subtítulo, con historias y recuerdos vinculados al tango de la ciudad. Seguimos hoy viernes, también 21 a 30 horas, en la sala del Searte. Se presenta Señor Franz, este espectáculo que ya lleva varias presentaciones en esa sala, basado en textos y la figura de Frank Kafka, con participación de Tomás Arrivillaga, quien además se encargó de la selección y adaptación de los textos. La dirección a cargo de Luis Cabrera y la asistencia de Hilda Domecq, el Searte está ubicado en San Espeña 250. Seguimos en el día viernes, a las 21 a 30 horas, los manceros santiagueños en el Teatro Español, los manceros santiagueños de Leocadio Torres, las entradas a través de la Dirección de Cultura Municipal, a 1.400 pesos. Nos vamos al día sábado, desde las 18.30, recién lo adelantaba Nicolás Miramont, en el Museo Rodolfo Campodónico, se realizará origen esta exposición colectiva, en homenaje a Ricardo Calalo Bossier. Esta muestra está organizada por Aurora, el colectivo de muralistas de Trenquelauken. Participan Raúl Agrasar, María José Brizuela, Pablo Castillo, Josefina Capelle, María Champán, Diana Costa, Magui Delfino, Ramiro Lizondo, Nicolás Fortunoff, Salomé Arnaiz, Alejandro Iglesias, Hernán Sechu Martín, Néstor Martín, Mónica Martos, Nicolás Miramont, Juan Orellana, Celia Pérez, Walter Zanucci y Germán Villamor. Son muchos, pero merece la pena nombrarlos, porque es realmente una gran iniciativa colectiva, la que se realizará mañana sábado, recordamos, 18.30, también habrá música y lectura de poesía. Seguimos en el día sábado, a las 21 horas, en Gladiolo, Cuello 80, se presenta Matías Maisa, el cantautor local, presenta su show Agua, más que estilos estados, en el marco del ciclo que todos los sábados se realiza allí en Gladiolo, denominado Café de Autor. También el sábado, 21 horas, en el Teatro Español, obra teatral, Oscuridad Consciente, nos comentaba recién César Varela, su director y autor de la obra, que está marcando su regreso artístico a Trenkelauken, luego de 16 años. La obra está protagonizada por Claudia Chantiri, Gino de Lauro, Diana García Antón, Emiliano Martinelli, Adriana Milman, Magui Nube, Juan Rojas y Mauro Toscani. Las entradas anticipadas, se pueden adquirir en la librería Lecturas, en San Martín 301. Seguimos en el día sábado, en la sala del CEARTE, se presentan Mercedes Brachetti y Nacho Sánchez, en el marco del ciclo Música en el CEARTE. Nacho Sánchez, Guitarra y Voz y Mercedes Brachetti, se presentan con una propuesta, en la que abordarán obras del repertorio popular argentino y latinoamericano, y también obras para guitarras propias. Los músicos apuestan al dúo, para recorrer este cancionero no comercial, en una búsqueda de revalorización de nuestra identidad cultural. Recordamos entonces, en el CEARTE sábado de 21 a 30, en Sa Espeña 250. También en el CEARTE, pero ya en el día domingo, se presenta nuevamente Fauna 2, Perros y Pollos, este espectáculo compuesto por las obras Parques con Perros y Hermanos Brower, dos obras escritas por Luis Marcelo Cabrera. Parques con Perros está dirigida por Agustina Ayparraguirre, y Hermanos Brower por el propio Luis Cabrera. Las anticipadas en boletería, hoy viernes de 18 a 20 horas, el CEARTE, recordamos, en Sa Espeña 250. También el día domingo hay tres espectáculos a la misma hora. El día domingo, a las 20 horas, en el Auditorio de la Escuela de Música, se presenta la Big Band de la Escuela Municipal de Música, bajo la dirección de Martín Larraudé, con entrada libre y gratuita. Presentarán su repertorio conformado por canciones populares de los géneros jazz, rock, funk, pop y blues, en versiones tanto instrumentales como cantadas. Y cerrando el fin de semana, también el día domingo, a las 20 horas, en el Teatro Español, llega el gran Raúl Lavier, presentando Piazzolla Inmortal. Raúl Lavier encabeza este homenaje a Astor Piazzolla, acompañado por un sexteto de músicos, una cantante y bailarines de nivel internacional. Un espectáculo que se ha presentado en el Teatro Broadway, por ejemplo, un ciclo en Tango Porteño de Buenos Aires, en el Teatro El Círculo de Rosario, entre otros lugares destacados. Lucas, una agenda impresionante, pero... Como verás, superpuesta, impresionante, va a haber que organizarse. Pero además, el espacio Inca del Cine Barrio Alegre, este fin de semana nos trae una película, una comedia dramática, ácida, inteligente, que dan ganas de recomendar. Por supuesto, es una coproducción de Argentina y España, con tres actores de lujo que protagonizan. Estamos hablando de Penélope Cruz, Oscar Martínez y Antonio Banderas, nada más y nada menos. Competencia oficial va a estar proyectándose en la Sala del Cine Barrio Alegre, viernes 21 a 30 horas, sábado a las 19, lunes y martes también 19 horas. La recomendamos y les dejamos como obsequio a nuestros televidentes el tráiler de esta película para que, bueno, para que ya vayan adelantando qué es lo que se pueden encontrar. Con este anticipo nos vamos a la pausa. Gracias, Lucas. Nos vemos la semana que viene. Financiar una película con los mejores. Son los actores ideales para esto. Iván Torres y Félix Rivero. Son los mejores. A ver, ¿cómo se lo cuento? Toda la suerte, compañero. Te hará falta. Iván es el maestro de actores y Félix es, pues, una estrella a nivel mundial. ¿Vosotros tenéis hijos? Sí, cinco. ¿Todos con la misma? Sí, sí. Todos con esta. Ellos pertenecen a mundos muy distintos. Idiota. Ignorante. Malparido. Cúter. Te arrastra por dinero. Tú también te arrastras por dinero, solo que por menos que yo. ¿Qué no? ¿Eh? No, 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 no. ¡No me jodas! Viciosa. Genia. Loca. Un ejercicio sobre el ego. Os voy a enseñar una cosa. Hija. Excelente. Estoy listo. Chapo, como nadie. Y no es la primera vez que yo trabajo con un idiota. Acción. Un momento, no termina ahí. Falta el desenlace. El desenlace. El desenlace. El desenlace. Y no es la primera vez que yo.